Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania afirma que ha destruido 50 depósitos de municiones rusos en los proyectiles HIMARS. Rusia afirmó que también había remetido las reservas ucranianas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Luego de que llegaran los anhelados proyectiles de que tanto el Ministerio de Defensa ucraniano, así como el presidente Zelensky pidió con premura a Estados Unidos, este lunes 25 de julio se informó de los primeros grandes logros de los HIMARS, con los cuales habrían logrado impactar 50 almacenes de municiones rusas desde que llegaron al territorio nacional. El balance estuvo a cargo del ministro de Defensa ucraniano, quien informó en televisión pública los logros de los proyectiles de alta precisión enviados por el gobierno Biden, mismo que fueron sumados a la estrategia para afectar las reservas rusas en medio del conflicto. Esto corta sus cadenas logísticas y les quita la capacidad de llevar a cabo combates activos y de cubrir a nuestras fuerzas armadas con fuertes estallidos, afirmó el ministro de Defensa resaltando el objetivo marcado del ejército ucraniano con respecto a los depósitos de municiones rusos. Aunque el ministro no abandonó en detalles sobre cómo o en cuántas operaciones se había logrado el alto número de depósitos afectados, se aprovechó para anunciar que habían llegado al país tres carros blindados antiaéreo Gepard, por lo que solo harían falta 12 de estos mismos, además de algunos otros tanques que se estima lleguen a Cube para apoyar al ejército ucraniano en el conflicto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Eso es Noticias al Día. El presidente sigue evolucionando bien. Se siente bien este fin de semana, sigue mejorando. Y antes de pasar a sus preguntas, sé que ustedes lo vieron, le pudieron hacer preguntas. Quiero darles una actualización sobre el COVID-19 y la viruela del mono. En cuanto al COVID, voy a comenzar enfatizando la importancia de mantenerse al día con el régimen de vacunas. Aproximadamente 400 estadounidenses están muriendo cada día. Mucho mejor que lo que teníamos cuando el presidente asumió el cargo, pero sigue siendo una cifra muy alta, especialmente porque ahora podemos evitar la mayoría de estas muertes. Las vacunas existentes brindan protección robusta contra enfermedad severa, hospitalización y muerte. Y como la protección va amainando con el tiempo, es crucial que la gente se mantenga al día con los refuerzos. La mayoría de las muertes se dan en personas que no están al día con sus vacunas. Lo repito, la mayoría de las muertes se dan en personas que no están al día con sus vacunas. Y es crucial que la gente vaya y se vacune. Como he dicho, lo he dicho antes y lo reitero, si tiene usted más de 50 años o tiene deficiencias inmunológicas y no se ha vacunado en este año, 2022, vacúnese ahora. No espere. Yo no esperaría. De cara al futuro, esto evoluciona, este virus, y no podemos ser complacientes. Estamos en muchas mejores condiciones hoy porque hemos actuado de manera enérgica y vamos a seguirlo haciendo. Y con ese fin, mañana tendremos la cumbre de la Casa Blanca sobre el futuro de las vacunas sobre el COVID-19. Hay mucho trabajo en el gobierno y en la industria privada sobre la próxima generación de vacunas contra el COVID. La cumbre va a referirse a algunos de los trabajos de vanguardia que están haciendo científicos estadounidenses en el gobierno, en el sector privado, en las empresas que están trabajando en esto. Esta será una oportunidad para unir a la gente para mostrar la labor científica que se está adelantando, el trabajo que está haciendo el gobierno y lo que se está haciendo para darle estos avances al pueblo estadounidense. Ahora voy a hacer un paréntesis para hablar de la virula del mono. La gente está preocupada por esto. Como vieron, el fin de semana, la OMS declaró una emergencia de salud pública internacional. Así que voy a darles una actualización. La declaración del doctor Tedros es un llamado a la acción a la comunidad mundial para frenar la propagación de este virus. La comunidad internacional debe trabajar conjuntamente para proteger a las personas afectadas por la virula del mono y a los que están más a riesgo de contraer la enfermedad. La declaración de la OMS permitirá que Estados Unidos y otros colaboren, compartan información y para dar la información a las comunidades de alto riesgo. Aquí en el país, desde el comienzo de este brote en el país a mediados de mayo, se ha activado una estrategia amplia contra la virula del mono. Tiene cuatro pilares fundamentales. Primero, incrementar la adquisición, distribución y preparación de vacunas. Segundo, ampliar el acceso a pruebas. Tercero, ampliar significativamente el acceso a tratamientos. Y cuarto, acercamiento a las comunidades más afectadas por el virus. Hemos estado trabajando sin parar para incrementar nuestra respuesta y para avanzar considerablemente en poco tiempo. Hasta la fecha, hemos distribuido más de 300.000 vacunas a jurisdicciones de todo el país. Hoy, hemos adquirido más vacunas que ningún otro país del mundo. Quizás más que cualquier otro país del mundo en su conjunto. La FDA está trabajando para finalizar la aprobación de otras 800.000 dosis. Y vamos a distribuir estas dosis a jurisdicciones una vez que la FDA las apruebe. Tenemos 1.300.000 dosis de tratamientos listos para viruela en nuestra reserva. También se puede utilizar en este caso. Y estamos trabajando día y noche para que estos tratamientos sean accesibles para los proveedores en todo el país. Cuando se detectó el primer caso confirmado en Estados Unidos, podíamos hacer 600 pruebas por semana, mucho más que la demanda. Pero sabíamos que en ese momento la prueba no era tan conveniente como tenía que ser. Así que los CDC comenzaron a trabajar con los laboratorios comerciales para tener estas pruebas en servicio. Así que estamos trabajando con laboratorios comerciales. Hoy en día se pueden hacer 80.000 pruebas por semana. Y seguimos ampliando esto considerablemente para facilitar el acceso a las pruebas. Finalmente, hemos estado trabajando con comunidades, socios en el área de salud, miembros de la comunidad LGBTQ y otros para asegurar que tenemos información apropiada, que estamos encarando sus preocupaciones. Y finalmente, queremos asegurarnos que todos los estadounidenses comprenden que tomamos este virus en serio. Vamos a seguir trabajando en el acceso a pruebas, tratamientos y vacunas. Y tenemos que entender los retos que representa este virus y lo que está haciendo el Ejecutivo para responder. Finalmente, quiero decir que se ha hablado mucho este fin de semana del Departamento de Salud y Servicios Sociales sobre los planes. El secretario Becerra hablaba hoy de la importancia de enfrentar este virus, la respuesta del gobierno. Estamos comprometidos no solamente a actuar enérgicamente, sino a incrementar nuestra respuesta ante este virus y proteger a las comunidades en los Estados Unidos afectadas por la viruela del mono. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.